La lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar La gente que tenía sentada alrededor le dice Mira a tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan Él les pregunta ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor dice Estos son mi madre y mis hermanos El que haga la voluntad de Dios ese es mi hermano y mi hermana y mi madre Palabra del Señor En la primera lectura continuamos la historia de Israel Y es el momento en que habiendo ya conquistado David Jerusalén Pasa un tiempo y piensa en traer el arca de la alianza Y poner las tiendas todavía antes de que se construya el templo Ponerlo en el mismo Jerusalén Dice que David fue, trajo con alcazar al arca de Dios No la trajo él como el robo, la hace traer El arca solo podían llevarlas los sacerdotes del templo Y el arca era intocable, se llevaba con esas varas Que según la tradición si uno tocaba directamente el arca se moría Y de aquí se han hecho muchísimas interpretaciones que no vienen a cuento Y dice como los portadores del arca cuando los portaban Avanzaban seis pasos, cada seis pasos Se sacrificaba un toro y un animal cebado Podemos imaginar la cantidad de sacrificios De fiesta, de dones que se hicieron Porque los holocaustos cuando se hicieron se repartió al pueblo Pan, dátiles, pastel de uvaspasas Seguramente también parte de lo que es el sarro sacrificios Fue gran fiesta para el pueblo Problema No nos lo pone aquí pero lo veremos más adelante David danzando y bailando ante el arca como uno más Como uno del pueblo Sin esa dignidad real, medio desnudo Que es esto Su mujer, que su mujer es hija de Saúl Se pondrá hecha una furia Como diciendo con qué patán me he casado Este no es digno de la realeza Este es uno del vulgo No es nada Y de aquí empezarán también los problemas Entre David y su mujer Bueno, su primera mujer Porque David tendrá muchas mujeres Como sabéis En aquella época todavía está la poligamia Y realmente fue una batalla dura En el pueblo de Israel con los profetas Para exterminar la poligamia Y hacer entender Que es el matrimonio Un hombre y una mujer Lo que hoy ya no volvemos a entender Lo que hoy ya quieren acabar de destruir Lo que ahora ya se vuelve a poner de moda La poligamia Que ahora ya no le llaman poligamia Para que no se diga así Sino el poliamor Pero es lo mismo De formas diferentes Pero es lo mismo Mientras que el evangelio de hoy Es un evangelio Que les encanta a algunos protestantes ¿Ves? María es una Lo digo mal No dicen exactamente así Una cualquiera Sino En el sentido de que es una mujer Que no tiene nada especial Es como cualquier otra En este sentido Una cualquiera No en un sentido peyorativo Al máximo Sino Es como cualquier otra mujer Nada más Si le podemos decir Que es la madre de Jesús Pero basta Como tal No vale nada Y a las feministas Se quejarían solo Por esta forma De tratarla Y con razón Pero es que María es mucho más Que todo eso Así que Dice que llegan La madre de Jesús Y sus parientes Cuando se habla de hermanos Se entiende Los parientes de Jesús Porque Jesús No tenía hermanos de sangre Y dice Y desde fuera Lo mandan a llamar Mira tu madre Tus parientes Están fuera Te buscan Y la respuesta de Jesús ¿Quiénes son Mi madre Y mis parientes? Y dice Y mirando a los que están sentados Estos son mi madre Y mis hermanos El que haga la voluntad de Dios Ese es mi hermano Mi hermana Y mi madre Y aquí Vienen a decir Algunos protestantes ¿Ves? María es como las demás Una cristiana más Y punto Y sin embargo Aquí Jesús está haciendo Una doble alabanza María no es la más especial Solo por ser la madre de Jesús Sino Que es madre de Jesús Por haber hecho En todo La voluntad de Dios Y con eso Basta empalmar Este texto Con aquel texto De la Anunciación Todas las promesas Que hace El ángel A la Virgen El plan de Dios Y ella responderá He aquí La esclava del Señor Hagas en mí Según tu palabra Su obediencia Ha hecho posible La redención Por su obediencia Podemos ser redimidos Cada uno de nosotros Y por su obediencia Más todavía O al mismo nivel O si queréis Como consecuencia De toda la acción De toda la acción de Dios Ella pasa a ser La madre de Cristo Pero como madre de Cristo Cristo querrá también Que sea madre nuestra Madre de la Iglesia Aquella que nos da Ejemplo Por su fidelidad Y por su obediencia El que hace La voluntad de Dios Ese es mi hermano Mi hermana Mi madre Y mi madre Es la que ha hecho En todo La voluntad de Dios La voluntad de Dios